¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTC Games Room de nuevo con NES Remix 2! Y bueno chicos, en el anterior vídeo jugamos los niveles de Zelda 2, el último juego que nos quedaba ya por completar Y bueno, os digo que fuera de cámara he estado jugando todos los niveles que me quedaban por hacerme las 3 estrellas Y ya tengo las 3 estrellas en todos los niveles de todos los juegos, ¿vale? Porque así me desbloqueaba el máximo de niveles Remix que era posible, ¿no? Y así teníamos el máximo de niveles para jugar porque ya nos tocan en los niveles Remix Y bueno, también tengo que decir que me he completado todos los niveles de Remix 1 porque soy un poco tolai Y me los hice para grabar y no me di cuenta de que no los estaba grabando Soy un poco tolai Pero bueno, no pasa nada, me los voy a volver a hacer así intento mejorar mis marcas Que en alguno hice unas marcas un poco malas, ¿vale? Y así los volvéis a ver, intentaré hacerme a partir del nivel 7 Que es el primer nivel que no habíamos visto en otro vídeo En los primeros vídeos vimos hasta el nivel 6 Y así vemos a partir del nivel 7 hasta el nivel 20 de Remix Uno de los niveles Remix que ya os digo yo que están bastante, bastante currados Y eso es lo que mola, lo que mola es que estén bastante currados Vamos a entrar en el nivel 7, ¿vale? Estamos en Mario Bros. 3 Entra por la tubería el barco volador Vale, pues básicamente es que va más rápido Básicamente es Mario Bros. 3 pero yendo más rápido Que detalle que le sientan muy bien los sprites Y de fondo el... esa foto de la... esa foto de las nubes Pues bajo mi punto de vista queda bastante, bastante chulo Pero vamos, ya os digo, este nivel no es nada complicado Solamente hay que... hay que llegar hasta aquí Y entra en la tubería y... muy bien, ya está Ahí lo tenemos, 3 estrellas Además seguramente con... con riberete de arcoiris Muy bien, hemos superado incluso el nuevo récord Conseguimos más... conseguimos más puntos Vamos a poner el nivel 8 En este estamos en Super Mario Bros. 2 Recoge 5 cerezas Pues venga, vamos a... vamos a pillar cerezas Vamos, dale, candela Vamos a pillar cerecitas ¿Dónde estarán las cerezas? Aquí están las cerezas A ver, la dificultad está en que es de noche Y como es de noche, pues no vemos un peijo No vemos un cagao Vamos, lo único que son los enemigos Pues sí son de... sí son coloreados Vamos a ver que no me caiga La verdad que... en su momento me dice Super Mario Bros... Super Mario Bros. 2 me dice en su momento Toma ya el POW Super Mario Bros. 2 me dice en su momento Hace ya un montón de años Y lo volví a jugar en su versión de Advance ¿Vale? Y la verdad que es un muy buen juego Es un juego que me gusta bastante 3 estrellas, muy bien Conseguimos una estrella más de las que ya teníamos Perfecto Y conseguimos otro sello más El sello de... oh, el pez este grande El pez este tiburón Que te come en Super Mario Bros. 3 Y venga, vamos a por el nivel 9 A ver este minijuego que hay que hacer Es un minijuego con Kirby de DD Con el botón A lanzo como los huevos Estoy conmigo los huevos y no las bombas ¿Vale? Y es difícil porque cada vez se te van acercando más Y claro, no ves lo que te viene No ves lo que te viene 17 No, me he comido la bomba Retraso mental Vamos, corre Dale caña Vamos, Kirby Tú puedes A ver, a ver Bien, bien, bien Perfecto, perfecto, perfecto Madre mía Huevos para mí Todos los huevos Kinderpalles para Kirby Vamos, 18 Eh, eh No, me he comido la bomba No es fácil Ya tirando para los últimos Es muy difícil acertar Porque claro No ves lo que viene No ves lo que tira de DD Al principio ves lo que va tirando Pero llega un momento en el que La cámara te acerca tanto Que no ves lo que tira de DD Ahí lo tienes 20 huevos Perfecto 20 huevos Madre mía Qué indigestión Se va a pillar el pobre Kirby Jajaja Tres estrellas Y Riverete de Arcoiris Está muy fácil O te sale o no te sale No hay más No hay más que No hay más tu tía Vale Y venga Vamos a para el siguiente Este es un popurrí De varias de las De las que han ido saliendo antes Vale Arranca dos matorrales Empezamos con Mario Bros Con Mario Bros 2 Bien A ver Venga No es difícil Vamos Aquí están los dos matorrales Uno y dos Muy bien Ahí os tenéis Venga segunda parte Elimina un virus Vale Pues venga Vamos a tirar Vamos a ir por este amarillo Que está aquí cercano Bien O el rojo Y la cosa es que va cambiando Entre la Game Boy O la NES Claro Con lo cual Va haciendo más dificultad Recoge seis monedas Super Mario Bros 3 Pero con la princesa Super Mario Bros 2 Lo cual Lo hace que todo sea más Complicado Lo he logrado de milagro Y por última vez A Bum Bum Venga Bum Bum Le tengo ya dominado Ah mira Había un Luigi Había un Luigi Para ahí He visto a Luigi He visto a Luigi Vamos Dale caña Ahí Ahí está Bum Bum Vencido Muy bien Muy bien Si me hubieseis visto La que hice Que creía que había grabado Y no lo había grabado Porque eso ya ha sido tolay Pues habríais visto Como fallaba más veces Pero claro Esta como ya me lo sabía Pues lo podía hacer más rápido Vamos Muy bien Venga 36.000 puntos bits Y nos da el sello de ¿Qué es eso? Agua Que tontería de sello Que tontería de sello me has dado Venga Nivel 11 A ver ¿Qué hay que hacer? A ver Venza a los enemigos Estamos en el mundo de Kirby Pero soy Toa Y puedo lanzar Puedo lanzar los bloques Como si fuese Super Mario Bros 2 Lo cual No No parece que sea muy difícil Tira de aquí Toma ya Los tres fuera Victoria 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 Muy chulo Mucho Veis lo que os digo Lo que os decía De que Podían mezclar los mundos Y los juegos Y eso está muy 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 bien Y eso Al menos a mi me gusta un montón Me parece Me parece bastante original La idea Vamos a ver Número 12 A ver ¿Qué tenemos que hacer? En el número 12 Estamos en Mario Bros 3 Y Se apaga la luz Ah mira es de noche Vale Si tengo que llegar a la meta Con Siendo Sin ver un pijo Vamos Sin ver un cagado Perfecto Pues venga Al menos es el nivel 2 Con lo cual No es muy difícil No les desidea Johnny Pero podían haber puesto Podían haber puesto un nivel Más chungo A ver Voy a coger la La colita del mapachito Mira como va Mi ritmo de mapache Y aquí hay una estrella Muy bien Johnny Te sabes el principio De Mario Bros 3 Muy bien Si es verdad Me lo sé Memoria Y aquí está Muy bien Completamos El nivel No era nada Difícil No era nada Era bastante Bastante fácil Así que no No ha habido demasiado problema Me gusta Me gusta Siguiente A ver Nivel 13 A ver Uh este es chungo Este no hace chungo Pulsa B Y que más es enemigo No me puedo mover O sea Solamente puedo hacer El ataque del fuego Para Para todo mi movimiento Es el ataque del fuego Con lo cual Tengo que ir pillando A los enemigos Y que no estoy haciendo Porque soy un poco de toli ¿Sabes? Y tengo Y si me dan Me muero Con lo cual Es bastante complicado Me costó bastante Y creo que me va a costar También un montón Porque ya os digo No me puedo ni siquiera Cambiar de dirección Solamente puedo Solamente puedo Ir para adelante Y a base de quemar A los enemigos Con lo cual No es nada fácil Pero bueno 5 Y a ver si consigo el sexto Ahí está 6 Muy bien Muy bien Lo he logrado Lo he logrado Uh Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Vamos a darle caña Muy bien Cogimos el Riverete de estrella Y otra de estas pantallas Que la consigues o no la consigues No hay más No hay más que pensar Venga Nivel 14 Doctor Mario A ver que tenemos que hacer Aquí en Doctor Mario Elimina todos los virus Imagino que habrá Alguna dificultad Vamos a ver Vamos a darle aquí Aquí Mira me cambian de colores Me cambian los colores De las fichas Que duro Que duro Y encima Se parecen un montón Bueno, menos mal que Menos mal que Como las puedo ver al principio Pues no es tan complicado Venga, ya solo me queda la amarilla Pero vamos Tiene su dificultad Porque además es que La amarilla y la azul Son iguales O prácticamente iguales Sí, mira La azul Yo pensaría que es esa amarilla Porque ha sido igual que la antes Pero claro Yo he visto antes que la azul Uf Hay que tener Hay que andar con mil ojos Venga, a ver Eh 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 No Era para el otro lado Era para el otro lado Qué retraso mental Y ahora tengo que quitar ese azul A ver cómo lo hago A ver cómo lo hago Venga, bien, 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 bien O quitar ese azul O O lograr poner Alguna otra A ver Bien Venga, a ver Vamos a intentarlo por aquí Conseguimos un azul más Ya Ya lo conseguimos Venga, bien, bien, bien Ya está, ya está Perfecto Combo breaker Ahí lo tienes Pero es difícil Porque el azul Y la amarilla son iguales Con lo cual Qué difícil Qué chungo Chungo pescado, chaval Vamos a darle caña Pipi, pipi Nivel 15 Nivel 15 Qué hay que hacer Qué hay que hacer en el nivel 15 Vez de albirdo invisible Inservible Inservible Ah, bueno No veo nada Pues toma, ala Te he dado Pringao Ah, mira Se vuelve visible Durante un segundo Cuando tira el huevo Así que no es tan complicado Ojalá Vencido Muy bien Muy bien Ha sido muy rápido Ha sido rápido No, no, no ha costado tanto Bien, bien, bien Muy bien Ahí lo tienes Dale caña Vamos, venga Vamos muy bien 36.860 Puntazos Conseguimos ahí el sello De Little Mac Con Doc Luis Vamos a por el 16 Qué hay que hacer Estamos en Uy, es el minijuego de Mario Bros Me hace 5 pinchones Y... Ah, mira Y soy 2 Marios Qué guapo Qué guaper No, qué retraso mental tengo Por no fijarme Mmm, por no fijarme Bueno, con el Pou Supone... ¡Eh! Pero cómo se está retraído Madre mía Tengo un retraso mental elevado Bien, bien, bien A ver A ver, cuidado con ahora este Ay, caramba, más rápido Vamos Ahí está No, la bola La bola de abajo No, qué tonto soy Vamos a intentar Centrarnos solamente en un Mario Porque si no Nos va a costar la tira Vamos a ver Ahí está Ahí lo tienes Muy bien Victoria Ahora sí Sí, cuando te concentras Las cosas te salen Cuando te concentras Las cosas te salen Nivel 16 completado Tres estrellas Y estrella Lo de estrella Muy bien, muy bien Vamos a darle caña Tenemos que ir a por el siguiente Nivel 17 El 17 es Kirby Está en blanco y negro No hay que hacer Llega a la salida Sin recibir daño Ni desinflarte Mmm, vale Pues venga No podemos Obviamente no podemos volar Porque si vuelo Me desinflo Y no me puede dar nada Pues Y no puedo saltar O sea que es más difícil De lo que parece No puedo saltar Decimos enemigos Kirby no es Mario No, me ha dado Me ha dado el paraguas Ridri Tristeza Qué tristeza Vamos, corre Kirby Ay, el paraguas Ay Vamos Tampoco me puedo desinflar Con lo cual tampoco puedo tirar Lo que tenga en la boca Madre mía Hostión Hostión fino Claro, no puedo tirar Lo que tenga en la boca Porque me desinflaría Con lo cual no vale Mmm Kirby Kirby Tienes una Venga, tío He seguido a hacer daño No puede ser Venga, ahora lo intentamos Venga, ahora lo tenemos que hacer bien Lo tenemos que hacer guay ahora Dale, candela Dale, candela Bien Corre, corre Vamos Uy Me la juego Bien, bien, bien No, tío ¿Por qué no ha saltado? Si le he dado al de saltar Juego el vines Por cierto, cómo mola el efecto de espejo de abajo ¿Verdad? Está muy chulo Está muy chuli Uy Me la juego Me la juego mucho No sé ni lo que estoy haciendo Vamos Venga, dime que la puerta está cerca ¿Eh? Uf, qué difícil Vamos ¿La puerta es a esa? No, sí Sí, sí Perfecto, perfecto Bien Bien Ahí lo tienes Ahí lo tienes Muy bien Conseguimos tres estrellas Estupendo Y venga, vamos a por más Vamos a por el siguiente Nivel 18 Oh no, Wario's Woods, no Wario's Woods es muy chungo Vence al todas verde O sea, una partida P-V-Pair P-Pair 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 Vamos Vamos A ver, yo Si lo voy poniendo así A lo mejor consigo algo Vamos Bien Vamos Bien Venga Perfecto A ver Ahí Venga Bien, bien, bien Oh, madre mía Madre mía Lo tengo ya todo hecho Lo tengo ya todo hecho, chaval Lo tengo ya todo minado Vamos Eso es azul El azul no me interesa Vamos Necesito rosas Eh, tú ¿Qué es esto? ¿Qué narices es esto? ¿Por qué ahora tengo un montón de rosas en la cabeza? ¿Pero esto qué es? Pues, pues lo voy poniendo aquí ¿Pero por qué? Pero, pero ¿Pero esto qué broma es? Madre mía Me han timado Madre, pero De la amor hermoso Pero, ¿y cómo hago yo? Pero ¿Y cómo voy a ganar yo? ¿Y esto ahora? Ah Ah No puedo No puedo Esto es muy difícil Vamos Vamos No me puedo mover Me van a ganar Me van a ganar Porque no sé cómo se hace esto Oh, me han mandado una joya A ver La joya esta hace algo Eh No puedo levantarla No No puedo levantarla Pues tendré que poner aquí algo A ver Vamos No, me van a matar Vamos Fuera Oh, mira Ha salido Ha pasado algo Vale, vale Perfecto A ver Vamos a ver Bueno, el contrario también tiene muchos enemigos Así que Dentro de lo malo Dentro de lo malo Pues no vamos tan mal, ¿no? Vamos Venga Tío ¿Por qué ha pasado esto? Venga Bien, 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 bien Madre mía A ver Yo quiero el rosa El rosa está aquí Vale A ver Fuera A ver Venga Ah Madre mía Mira Ah, si Si puedo hacer esto A ver Ahí está Muy bien Muy bien En victoria Pero tío Que movida era esa ¿Por qué de repente ¿Por qué de repente Me salen Tiras Tiras de enemigos? Que difícil Que difícil Madre mía El tío de milagro Yo creo Bueno Venga Nivel 19 Nivel 19 Volvemos a Mario Bros 2 Por lo que veo Entra por la puerta Del lado opuesto Tengo que subirme al Al aguilucho Este A ver Al aguilucho No me puedo coger Oigo tú Cuidado Ah Retraso Retraso mental Retraso mental Madre mía Lo que aquí se puede coger Es esto Tengo una calabaza Toma ya Vamos al aguilucho Hombre No me quites de mi águila Ajá Ahí va tú Pues quizá debería haberlo guardado para este ¿No? Ah Este me ha matado No puede ser Voy a guardar el Voy a guardar la calabaza Para la planta Que yo creo que va a ser más Va a estar más opeso Pipi 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 Pues esto Ahí hay otro aguilucho Sí Hay otro aguilucho Qué guapo A lo mejor A lo mejor convendría más Meterse en ese Vamos Yo me voy agachando Me voy agachando Por si acaso Efectivamente Por si acaso Pasaba esto Bueno Oye Lo bueno es que ahora puedo coger este aguilucho Uy Tengo una Tengo Eh No Tengo un retraso Tengo un retraso leve Vamos Dime que no quedan muchas Muchas pruebas Para llegar hasta el final Ay Ay Que no llego Ay Casi me muero yo solo Madre mía Venga Dime que la puerta está cerca Por favor Dime que es esto la puerta Puerta Dime que sí Bien Lo hemos logrado Uff Uff Qué chungo Venga dale caña Dale caña Venga Eso nos queda un nivel Eso nos queda Un nivelito más 37 1521 Pero Y Little Mac ahí derrotado Bueno no sé si Little Mac o algún enemigo Pero derrotado Ahí lo tienes Venga Último nivel Nivel 1-20 Desciende con las sombrillas En recibir daño Wii Descendiendo Soy Mary Poppins Soy Kimmy Poppins Wii No es excesivamente complicado Pero Tienes su Tienes que tener su timing Para no pincharte con los pinchitos Ay no 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 Retraso 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 mental Caña ahí Bien 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 No me he pinchado con el pincho de arriba Pero qué tonto soy No puede ser No puede ser El El nivel de retraso elevado que tengo Claro como encima hay Límite de tiempo Pues Tiene su Tiene su dificultad añadida Claro Qué movida Vamos No me he pinchado otra vez No me he pinchado otra vez Claro Apaga la luz Hay límite de tiempo Muchas cosas Y si doy para abajo Me caigo Y me Uy madre mía Si doy para abajo Me caigo más rápido Anda qué movidote Qué movidote Pues nada Vamos a ir tranquilos Despacito y buena letra Bien Vamos por aquí Perfecto Me han tocado los pinchos Y no me he pinchado Qué tontería Vamos bien No Tío Tío Vamos Vamos a darle caña Vamos Venga tú puedes Venga Kirby Vamos bien con el Bien con el Con el paraguitas Vamos ahora Ahí está Ahí está Uy Ahí está Puerta Perfecto Era la última Se me cae en la última Qué tontos hoy Vamos Le he cogido en monedas Uy con Mario Mapachito Bueno no parece muy difícil Vamos Mira cómo va Mi ritmo Ni 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 Uy Vamos Mira ahí ya tienes Toma 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 Vale Venga 8 9 Y aquí está la décima Muy bien Eso ha sido fácil Pulsa y suelta el ajuste a tiempo Para atrapar a Kirby Este es el El minijuego este de Del enganchar al Kirby Que te daba más vidas No es muy difícil Así que yo creo que Yo creo que lo conseguiré Vamos Bien Le he enganchado bien Le he enganchado bien al Kirby gordaco ese Vamos No te caigas Ahí está Muy bien Muy bien Lo hemos conseguido Haz que Luigi pierda la vida Buah Tirado Vamos Voy a empujar Luigi por la borda Luigi muere Luigi muere Luigi Nintendo no te quiere Ja ja Pringao Pringao Luigi Ja 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 Ahí lo tienes Corre con Kirby Me hace a 9 amigos Oh esto es difícil Esto es difícil Tenemos que ir dando Tenemos que ir dándole caña Porque además hay muy poquito tiempo Vamos 6 4 Ay me ha quedado 1 No tenía que conseguir 9 Me ha quedado 1 Bueno no pasará Vamos a intentar Claro hay que ir rápido Porque claro Estás en el hielo Y tienes que ir súper rápido Dando al botón Porque además no puedo frenar No me deja moverme Solo me deja ir para adelante Vamos Ya está Ahora sí 9 Perfecto Muy bien Y venga Vence a Birdo ignorando a tus clones Y esta ya es la última prueba Uy me salen Mario de todos los lados Vamos No pasa nada Los clones no molestan Realmente hay que estar concentrado En que el que importa es el del medio Toma ya Mira 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 Somos 3 contra 1 Somos 3 contra 1 Toma ya Ja ja Victoria Muy bien Muy bien Lo hemos conseguido Hemos logrado vencer En el nivel número 20 Del remix 1 De De NES Remix 2 Remix 1 de NES Remix 2 Muy bien Muy bien Estupendo Muy bien Aunque ya os he dicho Ya lo había Ya lo tenía hecho Porque soy tan inútil Que lo había dado sin querer A no grabar Pero ya lo podéis ver En el vídeo Ya hemos visto las pantallas Que la verdad que están muy chulas Y tengo muchas ganas Por jugar Las del segundo nivel de remix Que seguro que también Son muy 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 épicas Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Espero que le deis a like Espero que compartáis Espero que os suscribáis Espero que comentéis Todas estas tonterías Que decimos los youtubers Para que nos hagáis un poquito de caso Espero que hayáis pasado muy bien Darle caña a los likes Yo por ahí me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.